qué tal hunters espero que estén muy bien aquí maverick con una nueva unboxing y el día de hoy vamos a darle un vistazo a el set de cabezas de vegeta en estado base de la marca 12 en artes ya tenemos en nuestras manos el primer set de cabezas para vegeta de la marca 12 artes siendo pues las cabezas de vegeta en estado base la cual le han llamado primero pues o príncipe primitivo y podemos ver que viene en una caja café para proteger la caja principal eso es muy bonito de ver en una tercera compañía así que sacando a esta caja café podemos ver que la caja del producto de vegeta de torsión al toys pues la verdad es muy bonita tiene un muy bonito arte chile de vegeta a punto de atrás a punto de transformarse en o salud también está un muy buen dibujo muy buen dibujo de vegeta o salud y les recuerdo que este set lo hemos conseguido gracias a nuestro buen amigo anzu 361 el cual lo consiguió a través de esta tienda de aliexpress ya sabes que te dejo el enlace en la descripción para que los puedas visitar y puedas ver si puedes conseguir este kit los demás kits de vegeta de torsión art toys super saiyan magin vegeta y otras marcas de muñeca al fin con estudios dios custom y variedad más entonces no digamos más y sacamos este kit de su empaque y teniendo equipo fuera del empaque podemos ver que está conformado por una cabeza en estado base con seis caras en total y un peg intercambiable se supone que este kit de cabezas es compatible con todos los cuerpos 2.0 de vegeta así que aquí con nuestra pequeña cabeza de torsión art toys vamos a tratar de colocarla primero en el vegeta scouter en estado base vegeta super saiyan vegeta super saiyan blue y también el vegeta super hero vamos a empezar a probar la nueva cabeza de vegeta torsión art toys con nuestro buen vegeta scouter versión 2.0 así que primero retiremos la cabeza de nuestro vegeta scouter para tomar nuestra nueva cabeza de torsión art toys y colocarla en este molde veamos si es complicado o no la verdad si el primer intento fue muy pero muy problemático tuve que usar mucha fuerza y no sé si hubiera algún pedido de ruptura yo creo que por eso torsión art toys te incluye un peg adicional pero pues ya colocado podemos ver que la movilidad es bastante buena se acopia perfectamente al joint aunque siento que el tono de piel de esta cabeza no encaja con el cuerpo de este vegeta scouter aunque pues debo decir que era un muy buen toque aquí ya tenemos a la cabeza de vegeta de torsión art toys con el cuerpo de super saiyan vegeta y debo decir que este segundo intento ya entró más fácil podemos ver que el tono de piel pues encaja un poquito mejor aunque igual no se nota mucho porque pues aquí vegeta ya lleva casi cubierto casi medio el cuello y la movilidad sigue siendo exactamente la misma tal y como la tenía con el peg de este super vegeta aquí lo tenemos con el cuerpo de vegeta super saiyan blue de la película de dragon ball super boy y pues también luce bastante bien siento que combina aunque pues por alguna razón el joint de mi vegeta blue se aflojó no me acuerdo si así estaba desde el principio o fue con el tiempo por eso pues aquí podemos ver la cabeza floja pero no tiene nada que ver con el kit sino con el joint de mi vegeta en sí igualmente siento que el tono de piel y como que no encaja muy bien pero toman en cuenta que está medio cuello cubierto pues podemos pasarlo por alto en sí luce bastante bien esta cabeza con el cuerpo del lagón de vegeta finalmente aquí tenemos la cabeza de vegeta de toson artois en el cuerpo de vegeta super hero y no sé ustedes pero a mi parecer creo que esta cabeza queda muy bien con este cuerpo siento que los tonos de piel encajan perfectamente y pues así podemos tener a un vegeta muy actualizado con la vestimenta que usa actualmente en el manga y pues con este joint igualmente la movilidad es muy buena y podríamos tener a nuestro vegeta definitivo en verdad que este set de cabezas es muy bueno ahora vamos a darle un vistazo más detallado a la cabeza de vegeta estado base de la marca toson artois pues podemos ver que los ojos están muy bien pintados podemos ver a un vegeta bastante serio también con muy buen detalle en las mejillas en el ceño aquí arriba de los ojos también está pues la verdad muy bien dibujado la nariz muy bien escrutida también la boca y el mentón muy bien marcados también podemos apreciar pues el nuevo escrutido que tienen para este cabello de vegeta el cual pues tiene muy buenos mochones tiene un nivel de detalle impresionante aquí en el interlineado y pues ésta está en un color completamente negro mate de perfil pues aquí podemos ver mejor la expresión de vegeta con su nariz sus ojos el diseño y diseño de las patillas también la estructura de su cabello el cual pues luce bastante bien tiene muy buenos detalles por la espalda pues igualmente podemos ver ligeramente los mechones de vegeta que van de los pequeños a los medianos y los más grandes igual mantiene un gran detalle en cuanto a las expresiones diferentes que nos da este kit de vegeta toson artois pues tenemos la clásica expresión seria de vegeta una expresión con una gran sonrisa increíble que nos muestra los dientes una cara con los dientes fruncidos donde podemos ver que vegeta se está esforzando al máximo una cara con la boca completamente abierta una ligera mueca la verdad es que está muy bien también tenemos una nueva cara nunca antes vista que es de vegeta recibiendo un puñetazo y su mejilla completamente hundida de hecho si tomamos un puño estándar de figuars pues queda a la perfección y una cara exclusiva que viene con este set es la de vegeta a punto de transformarse en oza el cual tiene los ojos completamente rojos y podemos ver que su boca tiene colmillos la verdad es que está muy bien hecha destacar y ya por último aquí tenemos una rápida comparativa entre las cabezas de vegeta en estado base la versión de vegeta scouter del año 2017 la más reciente de vegeta super hero en el cuerpo de vegeta super salán blue y en medio la nueva cabeza de vegeta de toson artois y en conclusión les puedo decir que este set de cabezas de vegeta en estado base de la marca toson artois son altamente recomendables porque sin duda puedo decir que su esculpido y detalle se lleva de calle a todo lo que ha hecho vandal por eso yo digo que incluso sus recientes lanzamientos ya no lucen tan llamativos ya cuando tienes esta opción en el mercado y pues quizás su única desventaja es que pues es un poco cara ya que creo que cuestan más o menos 50 dólares y solamente es un set de cabezas en cambio pues una figura de bandai casi casi te compras una completa por eso pero sin embargo el nivel de detalle es muy superior a una pieza de bandai también pues debo decir que hay que tener mucho cuidado con la primera vez que coloques este set ya que al ser completamente nuevo te va a costar mucho trabajo quizás deberías remojarlo un poco en agua caliente para que no tengas ningún tipo de accidente y rompas el peck al poner fuerza de más yo creo que es posible que por eso todos sin artois incluyen un peck de vegeta por si llega a pasar cualquier cosa pero la verdad es que después de el primer inserte de cabezas los siguientes fueron más sencillos y yo creo que con el pasar de tiempo la cabeza se va a ir aflojando un poquito y ya no vamos a tener ningún problema entonces tú lo vas a conseguir ya sabes que te dejo el enlace en la descripción para que lo puedas conseguir en la tienda de aliexpress para terminar no me queda nada más que agradecer a los miembros del canal por su apoyo también a ti si llegaste hasta esta parte de la reseña felicidades porque eres un hombre de corazón no olvides dejar su like y tus comentarios que yo estaré pendiente de ellos también me puedes seguir a través de mis redes sociales para estar en contacto facebook twitter e instagram y también te puedes suscribir al canal haciendo clic clic al botón que aparece justo aquí o puedes ir a ver una de mis animaciones stop motion también la unboxing más reciente yo soy maverick este fue el set de cabezas primitive prints de tos and art toys y nos vemos en la próxima bye